Pérez Quiroz, al hombre de Radio Sotinete, ¿qué opinión le merece la actitud observada por los miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas durante el desarrollo de las elecciones en general durante este nuevo proceso de recuperación democrática? La actitud adoptada por las Fuerzas Armadas me satisface profundamente sin sorprender. Quienes recuerden el discurso que pronuncié al regresar del exilio, no habrán olvidado que allí dije que tenía confianza en que así como el 23 de enero habían conseguido pueblo y ejército para terminar con las dictaduras, así terminarían coincidiendo en Afrique. Y agregué que por haber sido jefe del Estado y por lo tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía un conocimiento de primera mano de la mentalidad de la mayoría de la oficialidad de las distintas armas. El comportamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela ha sido ejemplar. El 24 de julio y el 7 de septiembre estuvieron codo a codo con la nación contra las aventuras regresionistas. Su comportamiento en el proceso electoral ha sido de proyección americana. Su neutralidad ha sido absoluta y el día de las elecciones su presencia en las calles era una garantía más del cumplimiento por la Junta de Gobierno de su promesa tan sincera de mantenerse al margen de la discordia de las candidaturas. No me cabe la menor duda de que las Fuerzas Armadas respaldarán y sostendrán al Gobierno Constitucionales. Los venezolanos me conocen con mis pocas virtudes y con mis muchos defectos, pero entre mis defectos no está el de la falta de sinceridad. Alguna vez dije de Miraflores en un documento oficial, siendo presidente, que ni para llegar al Gobierno ni para mantenerme en él había necesitado adublarle al sector militar. Esto que estoy diciendo es porque lo creo sinceramente. Si llego a la Presidencia me empeñaré en que este quinquenio sirva para limar definitivamente toda clase de recelos entre la Nación y sus Fuerzas Armadas y en que las Fuerzas Armadas lleguen a estar bien dotadas, cada vez mejor organizadas y con mayor capacidad para cumplir sus deberes institucionales, constitucionales, que son las de garantizar un orden público democrático y hacer respetar la frontera de la Nación. El señor González López de Panorama, el señor Betancur, podría saber, podría saber, permita de que algunos sectores han querido presentar a su partido como puesto de la Fuerza Armada Nacional, ¿cuál sería la posición de un gobierno ante el ejército? Bueno, amigo periodista de Panorama, algunos sectores no. Un sector con nombre y apellido, no dictatorialista. Esa fue la prédica que se hizo para darle un asidero al 24 de noviembre de 1948. Y luego fue lo sostenido, insistentemente, en un periódico de cuyo nombre no quiero acordarme, porque a todos nos produciría algo parecido a la sensación de náuseas. Esta es una prédica inconsistente y falsa. Ahora, la oficialidad de Venezuela sabe que a partir de 1946 se le dio un vuelco a la situación en los cuarteles. Y no es porque no hubiera interés en los gobiernos anteriores, es decir, en los de la década post-comecita, hacerlo, sino que en realidad no disponían de presupuesto para ello. He insistido siempre en que el mayor presupuesto de la década anterior a nuestro gobierno fue de los 450 millones de bolívares y que nosotros le elevamos a 1.600 millones de bolívares. Saben también la oficialidad. Que nosotros no pretendíamos ni pretendimos nunca llevar la discordia política en los cuarteles. Porque, como venezolanos responsables, estamos interesados en que las fuerzas armadas estén unidas y no divididas. En que las fuerzas armadas no sean un factor activo en la política del país. El libertador marcó la pauta en ese sentido. Desgraciado de un pueblo donde el hombre armado delibera. Quienes llevaban la deliberación y la gestación eran los dictatorialistas. Un grupo pequeño, militar, inquistado en el Estado Mayor. Y un grupo mucho más grande en la calle, de civiles. Que son los interesados, los más interesados, en que se establezca una dictadura en el país. Uno, porque son medularmente enemigos de la libertad. Los más, porque son unos aventureros que saben que a la sombra benévola los gobiernos de fuerza pueden enriquecerse desaforadas e ilícitamente. Nuestra actitud entre las fuerzas armadas está definida y es bien conocida las fuerzas armadas. Nosotros respetaremos las atribuciones específicas de las fuerzas armadas. Contribuiremos al desarrollo de unas fuerzas armadas suficientes para la defensa del país. Nos preocuparemos por la buena dotación de las fuerzas armadas. Nos preocuparemos porque la oficialidad tenga seguridad social. Cuando llegamos nosotros al gobierno, la caja de previsión de las fuerzas armadas tenía apenas un millón de bolívares. Nosotros aumentamos esa caja a cuatro millones de bolívares. Y así como nosotros propugnamos que los seguros sociales protejan a la mayor cantidad de los venezolanos, ¿Cómo propongamos que las cajas de los empleados públicos protejan a los empleados públicos y a los maestros y a los trabajadores del Estado? Asimismo, con respecto a la oficialidad, nosotros procuraremos que al terminal quinquenio, las fuerzas, las oficialidades de las fuerzas armadas tengan seguridad social. Que no sea un motivo de angustia y de preocupación para un oficial que vaya a dar a luz a su esposa y no sepa dónde dar a luz. Eso sí, las fuerzas armadas cumplirán con sus funciones específicas propias. ¿Y qué es lo que quieren sus conductores? Sacar a las fuerzas armadas del debate político. Así procederé, si yo seré electo como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Aquí quiero repetir una frase de Antonio José de Azul, que es vieja, que es bien conocida, que es casi un lugar común, pero que me ha parecido muy expresiva para definir esta situación de Venezuela. Después de la batalla de Tarkin, entre gran colombianos y venezolanos, frente a una insurrección ecuatoriana de un grupo, no del pueblo ecuatoriano, cuando fue derrotado en Tarkin, tú crees, digo estas palabras ejemplar, cuando la lucha entre hermanos la victoria no da derecho. De tal manera que la mayoría parlamentaria que pueda obtener acción democrática, no se va a utilizar, estoy seguro de ello, en ningún momento para tomar decisiones atropelladas. Así como vamos a tener un gobierno de coalición nacional y de unidad nacional, en el Congreso deberá actuarse dentro de ese sentido de coalición nacional. Porque sería un contrasentido que hubiera unidad en el poder ejecutivo, y pugnacidad y canibalismo político dentro del Parlamento. El audio del universal. El tema de la administración que fue entregado recientemente a la Junta de Gobierno, con el mayor interés en esta noche, no podremos hacer una administración pública coherente y seria en Venezuela, si no planificamos. Y no una planificación a corto plazo, sino una planificación a largo plazo. Habrá que articular y coordinar todos los ministerios y los despachos ejecutivos. Que andan un poco como espumni disparados, ¿saben? Algunos en la estratoesfera. Esa planificación habrá que realizar y no puede temer nadie por sus métodos. La planificación democrática se hace en forma distinta de como es la planificación totalitaria. Los métodos totalitarios son policiales. Los métodos democráticos son métodos legales. Voy a sintetizar diciendo que ha rendido al país un magnífico beneficio la Junta de Gobierno Provisional al organizar una comisión de planificación que trabajó con acierto y con eficacia que le dará al gobierno constitucional un camino ya atrasado. ¿Qué nos sería una manera más rápida, más práctica, práctica de aliviar el problema de los cerros en las ciudades? El problema de los cerros en Caracas habrá que comenzar o continuar la política que se ha seguido que se puede calificar de una política de baños calientes, es decir, de fórmulas transitorias que por otra parte eran las únicas que podía aplicar en mi concepto un gobierno de transición. La gente que vive en los cerros no puede ser abandonada a su propia suerte. Habrá que darles oportunidades de trabajo y en algunos casos subsidios, francamente y resueltamente. Pero al mismo tiempo tomando medidas para ubicar en el campo o en las industrias a muchas personas que se han venido allí en un éxodo, en una migración interna impuesta por las malas condiciones de vida del campo. Yo no he querido aparecer, pues, dando citas, pero hay un estudio que hizo la Organización de Estados Americanos que es muy interesante. En el 54 encontró que en los cerros había 300.000 personas, que para esa época era el 38% de la población del área metropolitana. Y al investigar de dónde procedían esas personas, encontró que de cada cinco familias, tres venían de Los Andes. Entonces a mí la comisión de economistas, médicos, etcétera, fue a Los Andes y contactó en Los Andes lo que dolorosamente aprecia quien recorre esa región, que es de las más empobrecidas del país. El ingreso por familia era de 800 bolívares. Es decir, que coincide con ese otro dato de que en Venezuela hay 1.250.000 personas que tienen de ingreso 11 bolívares mensuales. Entonces, muchos de esos campesinos, agricultores, pueden ser llevados al campo. Eso sí, no se puede llevar al campo en camiones con la Guardia Nacional. Hay que llevarlos a ubicarlos, y aquí tiene usted una tierra, y aquí tiene usted una casa, y aquí tiene usted medios para trabajar. Mientras eso se haga, habrá que adoptar medidas de emergencia. ¿Cuáles serían las relaciones del Estado con la Iglesia? Las relaciones del Estado con la Iglesia serían muy cordiales, como fueron muy cordiales en la época en que gobernamos del 45 al 48. Por razones que no es el caso señalar aquí, hubo un mayor clima de fundacidad, pero eso se debe a la inmadurez de todos, de los que están en el gobierno, de los que están en la oposición. Hoy en Venezuela hay un magnífico ambiente de relaciones entre la Iglesia y los partidos políticos.